¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Hoy es martes, martes 7 de noviembre y no es cualquier martes. A mí va ese dicho, en martes no te casas ni te embarques, pero ¿qué creen? Que hoy precisamente tenemos esta energía que, pues, Venus entra en su tránsito de escorpión y, pues, hay chispitas de todo tipo de amor, de romance y todo eso en el aire. Este es también un excelente día. Así lo dice la numerología de hoy. Chequen lo que escribí hoy temprano aquí en el Facebook. Está disponible. O también en nuestro Instagram, que es Kikis de la Crea, que hoy también puede haber noticias relacionadas con finanzas, o sea, buenos proyectos, etcétera, etcétera. Bueno, déjame platicarles que tenemos aquí información muy importante porque ayer tuve el gran honor de ser invitada por parte de una de mis alumnas. De hecho, ella se tituló hace más de un año conmigo y es más de Feng Shui. Y siempre ha tenido como que este miedo de lanzarse, de hacer estudios, de, sobre todo, de ir a los lugares y estar ahí con su luopan y de platicar, tomar las medidas y, posteriormente, elaborar el reporte. Porque, pues, tenemos una gran responsabilidad cuando trabajamos con el arte y la técnica del Feng Shui, ¿sí? Porque de nosotros salen muchos comentarios, muchas informaciones que los arquitectos utilizan, ¿sí? Que los diseñadores interiores usan, que los viveros utilizan también cuando hacen los jardines. Y cuando yo, por ejemplo, voy y digo, no, pues es que mejor empieza a escarbar acá, este pone una fuente allá, pone una escultura ahí. O sea, es realmente mucha responsabilidad. Y, bueno, pues mi alumna estaba muy preocupada porque ayer tenía que ir a ver una casa donde ya hay un problema de matrimonio y, pues, ella había visto el plano de la casa, me había mandado una copia y, sí, realmente muy interesante el tema porque el asunto principal de la casa es la escalera. Entonces, este, hoy considero que sería tal vez muy interesante para todos ustedes que ya tienen su casa o si están pensando en hacer una remodelación en su casa o si están pensando incluso en construir su casa, de que dónde vamos a poner la escalera y qué tipo de escalera, qué es importante. Hace no mucho tiempo yo hice un programa, de hecho, en EXA, donde también hablé de las escaleras en los negocios e hicimos un curso de Feng Shui con muchos tips. Bueno, déjenme decirles que en este proyecto de ayer, donde yo fui el observador silencioso, teníamos la escalera abarcando el centro de la propiedad, sí, y es una casa grande, es una propiedad grande. La escalera parte, sí, no es continua, sí, pero déjense de que parte. La escalera, o sea, cuando uno baja, lo que ve realmente es la puerta principal de la casa, sí. Y también la combinación en la construcción de la escalera me llamó la atención porque el primer punto, que la escalera enfoca directamente hacia la puerta de la entrada. Esto nunca es muy favorable porque entonces toda esta energía que entra y toda esta energía que baja están en el flujo de la puerta y pues obviamente hay pérdida de energía. Esto tiene solución porque lo que podremos hacer es a lo mejor hacerle un pequeño giro, sí, de que la escalera ya no termina ahí donde está ahorita, tendríamos que tal vez recolocar tres escalones, eso es lo de menos. Pero la mitad de la escalera también era muy bien hecha, sí, de hecho de madera, muy bonita la escalera, y totalmente cerrado, o sea, yo pisaba los escalones y no había manera de ver entre los escalones, lo cual también es sumamente importante. Pero, y ahí viene el pero, hay un descanso, ok, ahí me puedo parar, puedo modelar, puedo ver ahí abajo porque al lado de la puerta principal son dos ventanas y puedo ver por ahí y luego puedo irme por el lado derecho o puedo irme por el lado izquierdo y curiosamente el arquitecto ahí ya no continuó con el mismo esquema o modelo de la escalera. Sí es de madera, pero le dejó huecos entre cada escalón. Y pues esto es algo que es realmente muy importante de contemplar porque una escalera tiene que ser algo firme, sí, una escalera tiene que darme soporte de alguna manera. Primero, importante la colocación de la escalera. La escalera en el centro de una propiedad nunca es una buena idea, ¿sí? Es siempre mejor que la tenemos de algún lado, lado derecho, lado izquierdo. Ahora, la escalera, esta precisa escalera, necesita una pequeña remodelación para que los escalones ya no van directamente apuntando a la puerta. O sea, tengo dos opciones. O pongo la puerta principal un poco más disfasada para que elimino ese choque de energía o esa pérdida de energía. O muevo los tres escalones un poquito para que la energía se va como que en purguita para la siguiente habitación. Puedo temporalmente colgar un cristal faceteado entre donde termina la escalera hacia la puerta, pero casi creo que esto no va a ayudar mucho y sobre todo porque en esta familia ya hay problemas entre los esposos. Y los problemas con los esposos, que mi alumna estaba preocupada y que iba a dar un buen prognóstico finalmente, sus comentarios fueron excelentes porque la escalera parte, ¿sí? Entonces tenemos un split, como lo llamamos, en la escalera y pues ahí tenemos el hombre, ahí tenemos la mujer y ya no tenemos ninguna unión en la parte de arriba, ¿ok? Y para colmo, pues tenemos estos huequitos entre las escaleras. Ese es un tema muy interesante. Lo que a mí me causó mucha curiosidad era ¿qué hay debajo de esa escalera? Porque vamos, o sea, tenemos una escalera, eso fue lo primero que vi, luego vi esas diferencias y pues mi alumna dio excelentes tips, sin embargo, yo quería ver qué había debajo. Y ahí hay otro tema que es súper, súper importante. Las escaleras siempre van a tener un hueco de alguna manera y este hueco es mejor que lo aprovecho en vez de que me lo dejo vacío, ¿sí? Pero es importante qué es lo que pongo debajo de la escalera, ¿sí? Si, por ejemplo, tengo un baño ahí, esto definitivamente no es una buena idea porque todo lo que es agua, ¿sí? Que puede ser una fuente, que puede ser un baño, que puede ser una pecera tal vez, incluso así como un recipiente de agua yin, es agua finalmente y esto nunca es bueno porque esto también merma toda mi energía. Lo que puedo hacer es aprovechar este espacio como bodeguita, por ejemplo, ¿sí? Puedo poner ahí maletas, puedo poner, porque las maletas van a recibir también un estímulo, ¿no? O sea, a lo mejor yo quiero viajar, no he viajado, pues hagan un change, un cambio en su casa y pongan ahí en este espacio maletas y van a ver que si van a viajar, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer es que, por ejemplo, poner repisas, ¿sí? Puede ser mi alacena, claro que sí que puedo tener alacena ahí y también puedo tener ahí mis libros, ¿sí? Si me gusta leer, si alguien de mi familia gusta leer y muchas veces la gente batalla, ¿eh? Sobre todo aquí en estas tierras batallan, ¿dónde voy a poner los libros? O sea, ¿dónde los pongo? Encuentro lugar para la televisión, pero para los libros, ups, ahí no hay espacio. Bueno, pues a lo mejor poner ahí libros, ¿sí? Esto podría ser una excelente solución. Así que el baño debajo de la escalera, no. Otra cosa que quiero decir, hay escaleras que son espirituales, hay escaleras que son curvadas, hay escaleras que son rectas o que comienzan rectas y luego, como en este caso, ligeramente hacen una curva, pero son separadas esas escaleras, ¿sí? Las escaleras de espiral son las más complicadas, ¿ok? Si las tengo en algún lado y si las tengo como que apartada, todavía, bueno, pues vamos a ver cómo va la energía. Pero si esa escalera espiral la tengo dentro de mi negocio, la tengo dentro del restaurante, dentro del bar, dentro de mi casa, entonces yo tengo un efecto que se llama el efecto del desarmador, ¿sí? Esta energía se va clavando, 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 clavando en la tierra. O sea, no es próspero eso. Así que eso es un tema muy importante. Otro tip que quiero darles, porque muchas veces tenemos esa necesidad que hay que iniciar la escalera y hay que darle vuelta, pero no se le puede dar la vuelta luego. Luego hay que hacer como un descanso ahí. Eso del descanso no es así muy agradable desde el punto de vista Feng Shui. Si la escalera tiene un descanso, úsalo y pongan un foco, por favor, ahí. Que sea bien alumbrado, ¿sí? Y si la escalera tiene difícil energía, pues lo que pueden hacer es tal vez también poner una bolita de cristal faceteada. Así es esto. ¿Qué más vimos ayer? Ah, este, no de los dos lados, pero de un lado había una ventana muy bonita, por cierto, como tipo colonial, con un adorno, pero pues del lado de la escalera. Eso de las ventanas en las escaleras es un tema delicado, chicos, porque también por ahí la energía se me puede escapar, ¿sí? Así que hay que estar prudente. Espero que estos tips sean muy útiles para ustedes. Hoy en la tarde voy a platicar un poquito más acerca de este tema. Vamos a ver si hoy sí logramos hacer este Facebook Live en la tarde. Y por lo pronto vemos. Aquí tenemos Maika que manda bendiciones. Sandra, siga pan. Súper saludo desde Argentina igualmente. Hoy tenemos mensajes de Ángeles. El hashtag es Ángeles en Kikis Café. Isela Rincón Quiroz. Vamos a ver. Este hashtag está mal escrito. Luego Ángeles en Kikis Café. Un mensaje de Ángeles para Nancy Martínez. El 8 de septiembre de 1979. Claro que sí. ¿Qué tenemos para ti? Querida, aquí dice flexibilidad. Muy importante. Ahora, puede ser un día con algunos retos para ti. Ojo, sabemos que ahorita hay que arreglar muchas cosas sobre todo comunicaciones. Hay que arreglar papeles. Les he dicho que estas semanas son muy importantes. Menos va a estar flotando en agua de escorpión hasta el 1 de diciembre. Así que fluye con estas energías que tienes en este momento alrededor de ti. Esta, hay que ajustar, ¿sí? Cero terquedad. Ajustar, pero no quebrar. Muy importante este mensaje para ti. Elsa Ibarra, súper saludo para ti también. Ah, Maika, este hashtag está mal. Ángeles en Kikis Café, 28 de junio de 1978. Esa carta no vale. Esa es como un joke. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Elsa Ibarra, 28 de junio del 78. Ahora sí, fortaleza. Tú tienes mucha, mucha fortaleza y mucho poder en ti para manejar situaciones, para avanzar. Esa es una semana muy importante, un día muy importante para ti. Yo te diría que uses algo de color rojo. Puede ser una máscara, un listón, así en tu bolsa. A lo mejor tienes un bolso rojo porque lo que tienes que hacer es mantener ahorita la mente muy cool, muy fría. ¿Ok? Porque puede haber ahí algunas vibras que te quieren alterar. Alterar, cero energía negativa, por favor. Margarita Arce Ángeles, no, no es Ángeles de Kikis Café. Jacqueline Castillo Ángeles en Kikis Café, 23 de diciembre de 1987. Creación es la palabra clave que tienen los ángeles para ti. Muy bonito con una mariposa y con un colibri aquí. Recuerda que lo que tú piensas es lo que tú atraes, ¿sí? Estas ideas, esos pensamientos que tú tienes que sean positivos, que tengan entusiasmo y esto va a marcar lo que vas a lograr de aquí al futuro. Las palabras que utilizas hoy, sumamente importante, agrégale un toque de amabilidad. Muy bien. Tenemos a Dennis. Muchos saludos, Dennis. Falta tu hashtag. Nancy Martínez que dice muchas gracias. Ángeles en Kikis Café. Muy bien. El 14 de agosto de 1974. Te encuentras en un momento muy importante. Este martes es clave de esta semana porque vas a tener que cerrar algunos ciclos, ¿ok? Aquí hay cambios en el camino, cambios que son inevitables. Y el mensaje de Ángeles dice que debes liberarte de tus miedos y fluir en este proceso. ¡Felicidades! Tenemos Isela Rincón, Quiroz, Ángeles en Kikis Café. Faltó tu fecha de nacimiento, pero vamos a darte un mensaje. Isela que dice que debes trabajar un poquito en lo que es tu zona zen. Aquí dice un espacio sagrado. ¿Cuál es tu espacio sagrado? ¿Dónde tienes tú tu lugar favorito donde te puedes retirar con tu bebida, con tu café y alzar los pies un poquito y cerrar los ojos y sonar? Así como que dejar colgar el alma y recuperarte de un día muy intenso. Busca este lugar y incluye este espacio hoy en tu agenda en la tarde nochecita. Muchos saludos. Sandra Acosta tenemos, vamos a ver, 18 de septiembre de 1973. Para ti tenemos el mensaje de confianza. Ten confianza que tus ideas, que tus planes sí son realizables. Ten confianza en ti mismo. Ahora, cero miedo. Muchas veces puedo ver las personas, llegan a las consultas y vienen así como que un poquito jorropado, vienen cabizbajo. O sea, haz un ejercicio contigo. Respira, inhala, exhala tres veces, ¿sí? Y vas a ver como tus hombros van bajando, todo tu pecho se relaja y hasta vas a poder enderezar tu columna. Eso es muy importante. Así que te encuentras en el camino correcto, dicen los ángeles, y que avianzas con confianza. Por favor, tenemos aquí Elsa que dice muchas gracias. Es un placer y súper saludo para ti, Elsa. Bonito día. Maika dice, Ángeles en Kikis Café, el 4 de mayo del 81. Dice, las relaciones y sobre todo tu círculo de amistad muy importante. Ok, aquí tenemos dos unicornios. Así que tú tienes la capacidad de sacar lo mejor de tus amigos, ¿sí? Hoy es un día en el cual vale la pena expresar gratitud, agregar un toque extra de amabilidad a todo lo que digas. Y, pues, invitar tal vez a este amigo o esta amiga, este que está ahí incondicionalmente a una tacita de café. Tenemos María Suárez, un súper saludo para ti, el 15 de febrero del 80. Es muy importante que trabajes un poco más tus afirmaciones, ¿ok? En inglés dice manifestation. Tus afirmaciones y manifestar lo que tú deseas. Ahí puede aplicar muy bien eso de escribir una listita de todas esas ideas, peticiones, ángeles que tú tienes. Y, pues, repítelas por los siguientes ocho días. Escribe cada mañana esa lista nuevamente. Puedes copiarla y vas a ver que esto es lo que tanto, ángeles, se va a cumplir muy pronto. Y, por favor, compártelo con nosotros cuando ya sucedió. Jacqueline Castillo, Ángeles en Kikis Café. Buen día, me manda un saludo. Muchas gracias. Y es del 23 de diciembre del 87. Y qué hermoso, porque aquí tienes una flor de lotos que dice que es gratitud lo que hay que practicar este día. Tienes abundancia en tu vida. Ve todas tus bendiciones, todo lo que te gusta y cuenta estas bendiciones gustables. Eri Chiquilla, Ángeles en Kikis Café, es el 27, el 29, perdón, de julio del 82. Bonito día también para ti. Y hoy el tema del amor. Uy, yo diría que el tema del amor no solo para ti, querida, sino para muchos. A partir de hoy hasta el 1 de diciembre va a jugar un rol muy importante. Cuando hablamos del amor, es como que lo de la mente se bloquea un poquito. El amor puede cegar. A veces es bueno aplicar ahí un poquito más de enfriamiento, pero aquí esta carta dice, en algo que tiene que ver con tu vida amorosa, confía en tu intuición, confía en lo que te dice el corazón y vas a estar actuando de manera adecuada. Muchas felicidades. Teresa Belén dice, Ángeles en Kikis Café, 28 de julio del 87. Este es un día en el cual tienes que recuperarte un poquito, como que tu energía, tus pilas han estado un poco bajas. Si puedes hacer un baño de sal, si puedes, si todavía no has ido a la oficina, haz el baño de sal ahorita terminando el programa, sino hoy en la noche, ¿ok? Y pues caminar un poquito descalzo en el pasto para que te recuperas y que esta creatividad que está dentro de ti también se despierta nuevamente. Tenemos a Maika que dice, gracias, Ángeles en Kikis Café. Tenemos a Montse Gómez, 24 de junio del 87. Para ti es el renacimiento de una situación, de una relación, posiblemente, esto dicen los Ángeles para ti. Me gusta esta carta, es el ave Fénix aquí. Y pues dice, no importa lo que está sucediendo o lo que haya sucedido, estás cerrando un capítulo y ahorita empiezas a alcanzar nuevas dimisiones, dimensiones con una fresca actitud. Felicidades. Muy bien, Jacqueline dice, mil gracias. González, Magda, que dice Ángeles, le falta algo ahí. A ver, Erick, chiquilla, paría, que dice, muchas gracias. Gloria, maquilla, un súper saludo. Eso es todo por hoy, mis chicos. Muchísimas gracias. Gracias, seguimos hoy con el tour de Feng Shui. Hoy voy a acompañar a otro alumno. Y en la tarde seguimos con las consultas anuales. Ya saben que tenemos desde el 5 de noviembre hasta el 15 de noviembre. Tenemos puras consultas para el 2018. Muy, muy interesante, muy revelador. Lo padre es que ustedes reciben el audio, todo lo que se dice ahí, en esta consulta de máximo 60 minutos. El costo son $530 pesos. Si están interesados en tener su consulta, acuerden que toda consulta tiene que estar pagada antes. Su cita no es confirmada si su consulta no fue pagada el día anterior. Y pagada significa que nos han enviado la ficha al WhatsApp 442-122-5259. Me encargaron John John y Isabel que hiciera esa mención porque hay algunas citas que se han agendado y no recibimos los pagos. Chicos, si el día anterior no llegó el pago, la ficha, se cancela esta cita. Evítense esta pena, por favor. Tenemos el Paint and Zip en San Juan del Río el 29 de noviembre y tenemos la conferencia, la única fecha para la conferencia en la cual voy a practicar en color y vivo. Todos los tips para el 2018 es el sábado 2 de diciembre. Sábado 2 de diciembre a las 10 de la mañana los boletos cuestan $80 pesos y la venta ya está abierta. Lo que sucede primero se cierra cuando ya se vendieron 50 boletos. Así que manos a la obra. Yo me despido. Un excelente día. Feliz día. Un fuerte abrazo. Chus, chus, chus.